¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una entrevista más. Bueno, como ya saben, mi nombre es Jorge Castillo. Y bueno, vamos a hablar esta vez con nuestro atleta y representante peruano en lo que fue los Panamericanos de Santiago 2023. Y ojo, bronce en aquel certamen internacional, Luis Hostos. Estamos con el atleta peruano Luis Hostos, bronce, como les dije, en los Panamericanos Santiago 2023. Luis, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar contigo. Bienvenido a Latina Noticias Digital. ¿Qué tal? Buen día. Nada más que todo, gracias por la invitación a este hermoso programa. Bueno, pues aquí para poder compartir la experiencia, poder compartir esos momentos de felicidad de haber obtenido esta medalla de bronce. Y en nosotros todos los Panamericanos de Santiago. Un poco hablando de lo que fue tu participación en la Maratón de Santiago 2023. Por un lado, estuviste cerca de poder obtener, digamos así, el primer lugar que haste en el podio. Pero por otro lado, feliz, bastante feliz, porque al igual que tu persona, Cristian también se adjudicó la medalla de oro. Y ambos han sacado cara por el Perú, lamentablemente en un país en donde hay muy poco apoyo hacia el atleta nacional. Sí, correcto, sí, yo creo que tener estos grandes logros en un país donde el apoyo a los maratonistas, a los atletas, es demasiado escaso, ¿no? Y pues estamos ahí dando lo mejor de nosotros, ¿no? Y dando lo mejor para poder dar esta alegría a nuestro país, ¿no? Y pues aquí, pues, gracias a Dios, contamos con el apoyo, pues, de Nike, ¿no? Siempre está ahí, es la única empresa, pues, que nos auspicia a lo que es el equipo de Cristian Pacheco, Gladys Tejeda y Garzona también que está en ese equipo, ¿no? Entonces, es gracias a ello que muchas veces, a veces, nosotros estamos ahí, o sea, nos mantenemos en el alto nivel porque, siendo sinceramente, sin el apoyo, sin este sustento de la marca Nike, es prácticamente nuestra carrera personalmente ya estaría acabada, prácticamente el Estado a veces no interviene, ¿no? Es de verdad bastante agradable que Nike esté apostando por nosotros y todo este logro que hemos conseguido junto a mi compañero, ¿no?, que es Cristian Pacheco, pues, se lo debemos a ellos. Y esto también, pues, una gratitud al país, ¿no?, que es nuestro equipo. Luis, a ver, das unas declaraciones un poco bastante fuertes porque hablas de un posible retiro si no fuese por la inversión de la empresa privada, ¿no? A ver, me parece que tú tienes 31 años, pero ya ha pasado por tu cabeza, ante la falta del apoyo de parte del Estado, poder decir hasta aquí no más y dedicarte a otra cosa. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, ahorita estoy becado por la Universidad Continental, estoy estudiando, ya voy mitad de carrera ya, carrera de Derecho, y, pues, a veces, pues, muchas veces optamos por eso, muchas veces optamos por ya, a veces, dejar el alto rendimiento, por el escaso apoyo, y, pues, dedicarnos a tener lo que es ya nuestra carrera, ¿no? Eso es lo que nos va, con el tiempo nos va a sostener y con lo que vamos a estar bien, poder, este, nosotros darnos el soporte, ¿no? Entonces, este, y eso se debe a que el Estado, pues, no interviene, no tiene una política serio para apoyar a los deportistas, porque, siendo sinceros, ahorita el atletismo está, como te digo, arrasando ahorita en Santiago, y es de lo que menos apoyo recibe. Y, pues, esto debería de, con estos resultados, considero que debería de cambiar la mentalidad de las autoridades y dar más apoyo, ¿no? ¿Te pasó algo similar como le sucedió a tu compañero Cristian Pacheco? O sea, luego de haberte, luego de haberse adjudicado una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, que para los entendidos, ya esto ya es, es mucho, es tocar la gloria con tus propias manos, haberse adjudicado una presea en este tipo de certámenes, tú sabes lo difícil que es, que es obtener este logro. Pese a ello, ¿te sucedió algo que hace poco Cristian Pacheco lo comentó? ¿Alguna autoridad por parte del Estado te recibió? ¿Habló contigo? ¿Por lo menos te brindó una llamada? Lo que yo agradezco y me sorprendo bastante es, por ejemplo, lo que recibí el apoyo y el aliento de la gente de Cusco, la gente de Cusco me ha recibido en el aeropuerto de Cusco, pues, este, con los manos abiertas, ¿no? Dijimos, no hemos celebrado juntos y yo agradezco de verdad. Y esto ha sido una iniciativa también, pues, de que los demás, las demás regiones que albergan, tienen sus atletas, puedan, pues, este, hacer lo mismo, ¿no? Hacer lo que ha hecho Cusco, una muestra de que premia a sus atletas, de que el pueblo tiene, o sea, el atleta se sienta respaldado, pues, por el cariño, por su pueblo, ¿no? Y también, pues, esto es una imagen también para los niños, para los jóvenes, para que puedan practicar este deporte y puedan también motivarse e inspirarse, ¿no? Y representar más adelante a nuestro país. De haberse adjudicado la medalla de oro, ¿alguna autoridad del IPD o del mismo Estado te dio una llamada, te recogió por lo menos el aeropuerto, ¿tuvo algún gesto contigo? No, 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 de parte del IPD no hubo, y estoy siendo sincero, no hubo nada, ni una llamada, no hubo prácticamente nada, es como si las autoridades no existieran para nosotros, como lo dijo mi compañero Cristian Pacheco, las autoridades, pues, están ahí, en otras cosas, en otros asuntos, solo ellos saben, pero a nosotros no nos han recibido ninguna autoridad del IPD, así como para felicitarnos o darnos más palabras de aliento. ¿Cómo te sientes en este panorama, en haberte esforzado casi, bueno, cuatro años, estar preparándote desde Lima 2019 hasta el día de hoy, haber ganado una medalla, haber competido contra los mejores atletas de cada país, y a partir de ahí poder haber puesto el nombre del Perú en alto? Tras ello, tú ves todo el panorama, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente Luis Hostos? Yo, pues, me siento feliz, ¿no?, de haber obtenido esta medalla de bronce, porque es mi primera medalla panamericana, ya obtuve en anteriores ocasiones medallas sudamericanas, bolivarianos, ¿no?, y, pues, para mí es una tremenda alegría, pues, conseguir este logro, ¿no?, que es una medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos, y a la vez, pues, de compartir el podio con mi compañero Cristian Pacheco y poder cantar el himno nacional. Yo creo que eso fue la sensación, la alegría tremenda que me llevo de estos Juegos Panamericanos. Y por parte de las autoridades, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes el hecho de no haber sido recibido, el hecho de que te den todavía la espalda, el hecho de que no haya una buena inversión para tu preparación? Porque, mira, imagínate, si no fuese por Nike, hoy por hoy no se sabría de estos resultados. ¿Cómo te sientes por parte de las autoridades? Pues, pues, mira, yo, siendo sincero, yo ya me hubiese retirado hace tiempo, yo ya me hubiese retirado, me hubiese dedicado solamente a mis estudios, y, pues, este, agradecer, ¿no?, también, pues, a Perú Runners, ¿no?, mediante ello, pues, me contacté a la empresa Nike, y, pues, ellos apostaron por mí. Y fruto a esto es que estoy obteniendo estos resultados, porque me implementa de zapatillas, me implementa de ropa, entonces estoy ahí, o sea, lo que es la parte de implementos deportivos, me equipa muy bien, ¿no?, pero, como te digo, esto no es necesario, esto, este, es un, es un, es algo, como una parte, ¿no?, una parte de lo que necesito, porque, en realidad, el atleta de alto rendimiento necesita muchas cosas, y, y esperamos, pues, que muchas empresas más puedan unirse en esto y puedan, pues, apoyarnos, ¿no?, a nosotros y a todos los atletas que estamos dejando, este, al, el nombre del Perú en alto aquí en estos, este, campeones, en estos Juegos Panamericanos. Así es, así es, Luis, y desde acá lo felicitamos, de verdad, inflamos el pecho para poder, pues, eh, esperamos, esperando, obviamente, que sigan cosechando este triunfo a nivel panamericano, ¿no? Sabemos que, de momento, me parece, aún no has conseguido alguna marca para poder verte en, 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 en París, en París 2024. ¿Existe aún la posibilidad de poder verte en unos próximos Juegos Olímpicos? ¿Hay una competición a la cual tú ya le has puesto la mira de cara a un futuro en corto plazo? No, obviamente, sí, sí, ahorita, yo, con, con, con la actuación y con la mejor, con la mejoría de marca que he hecho en los Juegos Panamericanos, eh, bueno, he mejorado mi marca, ¿no? Y eso me sitúa en el ranking, ya dentro, o sea, dentro del ranking para, para los Juegos Olímpicos de París. O sea, ya prácticamente estaríamos dentro, ya dentro de los Juegos Olímpicos para París, por lo que, en lo que concierne, en lo que es clasificación por ranking, ¿no? Cristian Pacheco, mi compañero, lo ha hecho en una clasificación directa que es por estándar, ha cumplido la marca mínima, pero, en caso mío, yo estaría ingresando, estaría ganando un cupo para los Juegos Olímpicos de París por ranking, este, haber alcanzado dentro de los ochenta, eh, plazas que otorga el Comité Olímpico Internacional. Bueno, este, prácticamente yo ya, prácticamente ya, me siento ya que voy a asistir a mis segundos Juegos Olímpicos, ya prácticamente ya, ya, ya lo tengo. La idea es, el próximo año, seguir, este, mejorando mis marcas, y pues, eh, prácticamente ya estaremos dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a ser tu preparación de cara a esta cita tan importante? ¿Disculpe? Sí, eh, eh, Luis, ¿cómo va a ser tu preparación de cara a esta cita tan importante en, en París? Bueno, ahorita, pues, este, seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando, seguir entrenando como he venido a entrenar, como lo he venido haciendo, eh, poner todas esas ganas, esos ánimos, y también, pues, este, algunas, una empresa privada, pues, que, que se sume, ¿no? Estaría, sería ideal que se sumara a parte de la empresa Nike, que, que me auspicia, ¿no? Entonces, eh, estaría muy bien, ¿no? Que, que se sumara, y nosotros, pues, poder, nosotros, dar lo mejor, poder entrenar tranquilo, poder entrenar cómodo, eh, sin ninguna preocupación, sin ningún, este, eh, otro tipo de inconvenientes que podamos tener para nuestra preparación, ¿no? Así es. No, te lo preguntaba porque, Cristian, eh, la semana pasada nos comentó que él haría un viaje, eh, muy rápido para conocer, más o menos, la ruta, eh, que va a ser en París. ¿Tú harías algo similar? ¿Harías también un campamento? ¿O la falta, quizá, de, de presupuesto hace que te puedas, eh, de una u otra manera, limitar en esa preparación? Sí, yo creo que el falta de presupuesto es lo que me podría limitar bastante, ¿no? Porque, de hecho, el, el, las ganas, el motivo, el reconocimiento de, 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 de hacer la ruta que donde vamos a competir estaría, estaría excelente, eh, pero lo que me limitaría en este caso sería un falto de, de, de presupuestos para yo poder, este, viajar y hacer toda esa logística, ¿no? Todo lo que se necesita para, para hacer eso. Perfecto, entiendo, entiendo. Una pena, lamentablemente, Luis, que pueda, que estés atravesando esto, que te estés limitando en cuanto a tu preparación, eh, porque en este panorama un poco caótico del no haber apoyo, un buen apoyo, ni te digo bueno, un apoyo normal por parte del Estado, si hubiese eso, imagínate los resultados que obtendrías. Si de por sí no lo hay y ya tienes estos resultados, imagínate con un apoyo por parte de ellos, tu, tu, tu resultado sería mucho mejor de los que hoy por hoy tienes. Te felicitamos de acá, Luis, te agradecemos por todo, eh, lo que has mostrado en el, eh, en, a la hora que te ha tocado competir y, bueno, eh, que se vengan muchos, muchos más, eh, éxitos para ti y, y, bueno, por ende también, eh, eleves el nombre del Perú por todo lo alto, Luis. No, este, más bien agradecer a ustedes por este espacio, ¿no?, que nos brindan para ver por lo menos, ¿no?, este, la gente nos conozca, nuestra trayectoria, conozca lo que hacemos, conozca el esfuerzo y, pues, si se sume, ¿no?, alguna otra empresa para poder, este, llegar bien a los Juegos Olímpicos y poder representar bien, ¿no?, a nuestro, a nuestro Perú, a mi país, que amo tanto, que me siento orgulloso, ¿no?, de mi gente, eh, de mi familia que está ahí apoyándome siempre y, pues, de lo que yo siempre voy a estar agradecido y siempre, si sigo vigente ahorita, si sigo vigente hoy en la actualidad es de la empresa Nike, ellos son los que me han, este, prácticamente me han subvencionado los, los, los pasajes para irme a Sevilla, a buscar la marca y, de esta forma, clasificar a, a los Juegos Panamericanos de, de Santiago, ¿no?, y con estos resultados de Santiago prácticamente ya estaríamos encaminándonos a los Juegos Olímpicos de París y, de verdad, estoy muy agradecido con la marca, estoy agradecido con toda la gente de Nike que trabajan, con todo el equipo y, pues, esperemos más adelante, se suben más empresas y, y, este, poder nosotros elevar nuestro máximo potencial, nuestro máximo rendimiento y poder dar lo mejor y sacar siempre la cara por nuestro país y, siempre, pues, ¿no?, cantar nuestro ritmo nacional, que es lo que siempre nosotros, como atletas, buscamos, lo que siempre tratamos de conseguir, cantar nuestro ritmo nacional. Muchas gracias, de verdad, por este espacio y siempre, como les digo, eh, aquí en el Perú hay mucho talento, hay mucho material humano por, por descubrir y por trabajar. Claro, muchas gracias. Luis, a ver, compártenos un poco tus redes sociales para ver la gente que también nos sintoniza a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, del canal digital y de la plataforma de YouTube, te puedan conocer un poco más, te puedan seguir y, quién sabe, ¿no?, alguna marca privada pueda, pues, apoyarte en un futuro. Claro, ¿cuáles son tus redes? Claro, sí, en Instagram estoy con Luis, su guión, Ostos 10, y en, y en Facebook estoy con Luis Ostos y, pues, es ahí, ¿no?, que se sumen algunas empresas, ahí que puedan aportar a mi, a mi, a mi preparación y para seguir en cada, este, mejorando, ¿no?, también mis tiempos y, y poder representar a mi, a mi país y, dice, y dar esta muestra de cariño y ejemplo, ¿no?, a los niños y jóvenes que hoy en día es tan escaso, de verdad, y poder, ¿no?, dar ese impacto, dar esa buena imagen. Así es, Luis. Muchas gracias y, bueno, hasta en una próxima oportunidad. Esperemos que sea pronto para poder, pues, celebrar alguno de tus logros. ¡Arriba Perú, Luis! ¡Arriba Perú siempre! Muchas gracias, Luis. Bueno, esto fue una entrevista con el atleta peruano, Luis Ostos. Medalla de bronce, escúchelo muy bien, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Una pena, porque imagínense el rendimiento que, que dio en el país vecino sin el apoyo del Estado. Y, por otro lado, reiteramos cómo sería su rendimiento si hubiese un apoyo por parte de la entidad estatal. Bueno, serán una próxima, hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Jorge Castillo y lo dejo con la programación de Latina Noticias Digital. ¡Chau, chau! Gracias. 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 Gracias.